Hola chicos, y hoy es mi día de grabación, por fin, va a ser virtual, yo quiero grabar todo, lo voy a hacer tipo vlog porque ya no tengo tiempo, así que nada, me voy a estar cambiando, voy a estar mostrándoles todo, hay una construcción justamente detrás de ustedes ahora mismo de esta pantalla, pero lo que vamos a hacer es caso omiso a ese ruido y vamos a dejar esto grabado porque de verdad que es un día especial, es un día, la verdad para recordar que aunque estemos en COVID, pues lo vamos a grabar y aunque haya ruido también, lo vamos a grabar. Entonces yo acabo de montar todo, ahorita les enseño, ya tengo muy poco tiempo para cambiarme, pero nada, les voy a mostrar justamente todo lo que hice para ir a retirar el título porque ya vieron fotos en Instagram y todo eso, que si no las han visto se las voy a dejar por aquí, estas fotitos que me tomé el día de ir a la universidad a retirar el título, pero ya hoy es el día de la grabación virtual, como ya dije, y bueno, voy a recrear absolutamente todo lo que hice ese día para ir a retirar el título. Y nada, comencemos. Entonces yo tengo el espejo aquí, voy a estar poniéndome todo aquí, voy a comenzar con un poco de primer. Aquí tengo mi corrector de Clinique que les he hablado en mi Instagram de maquillaje, se los voy a dejar en la pantalla por si no saben cuál es. Mientras, voy a ir usando este hidratante de labios que es de la marca Vaseline, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora voy con la base. Esta me queda un poco oscurita, así que yo la mezclo con esta, que me queda un poco blanca esta. Yo no sé, yo nunca la pego con las bases, gracias. Ahora sigo con el polvo, este es el Studio Fix de MAC. Ahora el blush, este es el de Paula, creo que es el chicle, ¿verdad? Sí, chicle. Miren que es un rosado súper lindo, como súper pinky. Y bueno, aunque se escuche la bulla detrás, yo les voy a hacer la historia de mi vestido, porque creo que es el video perfecto para contarlo. Y bueno, yo decidí como todo iba a quedar virtual y yo no tuve vestido, o sea, yo no compré el vestido antes de, como que estaba preparada. Oh my God, me puse demasiado bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo no me preparé, o sea, yo no dije como que, ay, ya, tengo el vestido y pasó la cuarentena y no, 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 yo no tenía vestido. Entonces, entré a la cuarentena y no se sabía cuándo iba a hacer la graduación, porque la graduación era en abril y estamos en julio, gracias. Entonces, abro las cejas. Entonces, para las cejas yo uso el Cap Brow de Benefit. Este cepillito es de un lápiz de ceja viejo, así que simplemente lo uso para peinar y este es lo que utilizo. Entonces, yo dije, o sea, cuando ya pusieron la fecha para la graduación, yo dije, Dios mío, como yo voy a graduarme virtual, o sea, no voy a tener ni siquiera graduación y lo voy a dejar pasar así, o sea, lo mío era ir a buscar mi título con una ropa X y ver la graduación online y verla y ya. Eso era lo mío. Gracias. No entendí, Priscila. Entonces, de la nada, yo digo, fue demasiado tiempo, fue demasiado trabajo, fue demasiado esfuerzo. Yo no puedo dejar pasar este día así simplemente por lo que está pasando mundialmente, que solamente no soy yo que estoy pasando esto. Y nada, no faltaba ni una semana para ir a buscar el título, porque si tú no estabas con el reglamento, pues no te iban a tomar tu foto con tu banda y la, 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 el reglamento de la universidad, me refiero. Entonces, yo dije, no, yo no voy a dejar pasar este día así, me voy a comprar un vestido. Ya, ya les dije, no faltaba ni una semana, o sea, faltaban menos. Yo cogí para una tienda de una colega youtuber de Dominicana, que también tiene una tienda, y, pues, yo fui a la dirección que yo me sabía y, pues, no, no era ahí, se habían mudado y, como no me lo habían avisado, pues, yo fui a la misma sucursal donde ya no estaba. Pues, yo dije, bueno, ya no tengo tiempo, vamos a Downtown. Fui a Downtown, que es una tienda, o sea, un mall normal, por si tú no vives en República Dominicana, y me entré a una tienda X de la vida. Yo dije, aquí yo tengo que encontrar algo. Señores, el vestido estaba ahí, o sea, el vestido. Yo iba a dar 5 mil pesos. Hagan la conversión. 5 mil pesos son 100 dólares. Ya ustedes se imaginarán, yo estaba dispuesta a dar 100 dólares para ni siquiera usarlo presencial, el vestido. Y yo dije, bueno, está bien, vamos a darlo, porque ya, para terminar todo esto bien. Señores, cuando yo entré a esa tienda, que yo veo el vestido. El vestido estaba en oferta. Costaba 1.500 pesos, que creo que son 25 dólares. Creo que son 25 dólares. Entonces, me costó 25 dólares el vestido. Estaba en L. De una vez, llamamos a una costurera, le preguntamos que si lo podían tener como para el día siguiente, o sea, como en dos días. O sea, pasaba uno y en ese. Señores, lo tuvieron, y ese mismo día que se recogió, se llevó a la lavandería, y ya para el día anterior de buscar el título estaba listo. Entonces, nada, ese mismo día se llevó a la lavandería, ya para el día anterior a recoger el título, era que yo tenía el vestido. Señores, y quedó hermoso. O sea, ese vestido parece que yo pasé un mes, dos meses, buscándolo, de verdad. Ustedes lo van a ver hoy, en este video, porque lo voy a integrar, obviamente. Y la paleta que voy a utilizar es esta, que la compré en la farmacia. Bastante barata. Muy linda, miren eso. Mis colores, literal, o sea, rosaditos y así. Estoy usando ahora el delineador de Kat Von D. Miren ahí. Voy a usar esta, este rímel más cara, de Tarte. Esta es Lights Camera Lashes. Ahora voy a usar este pintarabios de Kat Von D. Ay, yo creo que yo me puse, en el pasado yo creo que yo me puse contorno y todo eso. Déjame hacer eso primero. Por último, este highlighter, este es de Benefit también, ah, no, de Too Faced. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Y aquí es donde más me gusta. Entonces, este es el pintarabios que yo voy a usar. Y eso es todo. Realmente yo me hice la vez pasada el cabello primero, pero bueno. Vamos ahora al cabello, que es simplemente hacerme ondas. Así que vuelvo en un momentito. Ok, ya pasaron mi nombre. Aquí aparecí. Les voy a dejar la foto aquí. Pero miren, este es mi área. Área de Ciencias Sociales y Humanidades. Y listo. Aquí aparecí. Acabó. 60 grados así aún. Y me tocó en COVID. Qué chulería. Ahora les enseño cómo quedé. Y así voy quedando. Aquí está el maquillaje. El pelo. Ah, me falta el noreto. Pero para que vayan viendo, este ya tengo el vestido puesto. Ya se acabó la grabación. Vamos para el party. Miren, estas argollas yo las compré para ponérmela a diario. Pero yo las siento muy grandes. Se las voy a enseñar ahora cómo me queda. Pero me sirvieron súper bien para esta ocasión. Porque yo estaba loca por unas argollas, pero para diario. Ya van a ver cómo me queda. Miren ahí. Yo siento que para diario son muy grandes. Yo las quería para diario. O sea, salí a trabajar. Salí para algún lugar. O sea, como para no quítamela. Que sean mis aretes insignia. Quería que fueran esas. Pero ustedes qué dicen. No sé, no estoy segura todavía. La siento como muy grande para diario. Y aquí el perfume que voy a estar usando. El Good Girl de Carolina Herrera. Yo definitivamente me voy a volver a comprar ese perfume. Ese tiene que ser mi perfume insignia. O sea, cuando se hable de Priscila, se hable de ese perfume. Ese perfume huele demasiado sexy. Es como que niña buena, pero con algo detrás. Ahora sí, me veo y huelo espectacular. Estamos ready. ¿Cómo está el... Todo lo que monté? Happy graduation. Aquí va a estar el bizcocho que lo tengo allí. Todavía no está montado, pero... Fue como puse todo para las fotos. Bueno, aquí pueden ver la mesa. Es súper básica, señores. Estamos en COVID y no viene mucha gente. Plato plático. Cevilleta rosada, porque obvio. Copas. Ahí beberemos sidra. Esas no son las copas de la sidra. Pero eso no importa. Usted se la bebe donde usted pueda. Y aquí pueden ver ya la mesa. Así la puse. Las galletitas de helado. Y el bizcocho. Realmente esta mesita a mí no me gusta mucho, pero logramos tapar algo bueno. Al menos. El mantel blanco. Todo así. Como que bien limpio. Rosado, negro y dorado. Y blanco. Entonces aquí, happy graduation. Yes. Y nada, ya yo estoy lista. Simplemente estoy esperando a mi familia que esté lista también. Yo estuve lista primero porque la graduación era online. Y yo quería como que vivirme todo. Así que yo estuve lista primero. Y yo los dejé como encargados de algunas cosas para no estresarme más de lo que estaba. Porque ya estaba un poco enojada. Ya me estaba enojando como que de tantas cosas como que planear algo siempre es como un poco agotador. Pero estamos ready. Esperando que todo esté listo. Y que lleguen algunas personitas que invitamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!